El mal aliento es una de las afecciones bucales que padecen muchas personas. Hoy la doctora Laura Sánchez nos habla sobre las causas y el tratamiento de la litosis. La litosis tiene dos causas. El 90% de ese mal aliento es por causas bucales, que es la litosis oral. El 10% es por causas digestivas. Dentro de ese 90%, la mayoría de las veces es por una mala higiene. Y esto no quiere decir que el paciente no se higienice, sino que no se está higienizando correctamente para la situación de su boca. O sea que no tiene las herramientas para poder higienizar, si tiene restauraciones o alguna mal posición, las zonas donde se queda entrampado alimento. Esa descomposición de alimentos es lo que genera el mal aliento. Por unas proteínas que nosotros tenemos habitualmente en nuestra boca, que no generan ninguna patología, pero sí degradan los alimentos en unos sulfuros volátiles, que es lo que genera ese mal aliento. También puede ser por causas de hongos que tengan en la boca o de amigdalitis. Todas esas causas son causas que se pueden diagnosticar y que se pueden eliminar de la boca para sacar la litosis. Otra de las causas orales de esta litosis, de este mal aliento, no va a ser por la degradación de proteínas por restos de alimentos, sino por restauraciones que estén en mal estado, que no estén correctamente adaptadas o prótesis que con los ganchos generan movimientos. Y eso también genera una causa de tener mal aliento, además de la incomodidad que le genera al paciente. Es muy importante entonces mantener siempre un control de la placa, una buena higiene para no tener halitosis. Es muy importante en principio diagnosticar cuál es la causa de esa litosis, cuál es la causa que el paciente le está generando ese mal aliento. Si es por un problema odontológico, ir a la causa, tanto sea eliminación de caries, aparatos en mal estado o una mala higiene bucal que está generando esa litosis. También puede ser por causas digestivas, entonces ya tenemos que ir a un profesional que nos oriente cuál es la causa digestiva que está generando ese mal aliento. Nuestra recomendación es, ante un problema de halitosis y de mal aliento, consultar al profesional para diagnosticar de inmediato cuál es la causa y empezar con su tratamiento. Además, no olvidemos que esos restos de alimentos, además de generar mal aliento, van a provocar también lesiones más profundas. Lesiones a nivel periodontal, o sea de los tejidos que rodean el diente, lesiones de caries y otras patologías bucales que la podemos evitar de manera muy sencilla. Recomendamos consultar si hay un problema de mala higiene, hacer una enseñanza de salud bucal para aprender a cepillarnos y pasarnos las herramientas de higiene correctamente y de esa manera controlar la litosis. Hay halitosis muy agudas, muy profundas que también las ayudamos con medicación, pero esos son casos más extremos. La mayoría de las veces únicamente diagnosticando cuál es la patología que está en mal funcionamiento, que está generando retenciones y cuál es el problema de higiene del paciente y que luego el paciente pasa una etapa de mantenimiento para no volver a generar halitosis, ya queda todo el problema solucionado.